El aplauso del público, la emoción que siente el público, que es lo que al final me recompensa. Italia es donde he aprendido muchísimo, he hecho la mayor parte de mi carrera. Me encantaban los vestidos, disfrazarme y tal. Fue muy bonito y al día siguiente de aquello, las críticas que salieron, las tengo guardadas. Enata una estela, ha nacido una estrella, cantarero, la nueva caballer. Una cosa impresionante, imagínate una chica de 22 años que lee eso y dice, ¿tú qué? O sea que fue precioso, fue muy bonito. Yo soy una persona muy perfeccionista y que se exige muchísimo, más que incluso el propio público. A mí misma me exijo todo y más, muchas veces soy demasiado dura, pero entiendo que esta carrera es necesario ser así, si no, no se consigue en los adjetivos. La responsabilidad siempre aumenta, ¿no? De no defraudar, de no bajar el listón, de mantener siempre esa calidad e incluso aumentarla. Este año ha sido precioso porque he disfrutado mucho de mi ciudad, de mi familia sobre todo. Sí, la he hecho de menos, pero como yo digo, tampoco estoy picando piedra. Se hacen sacrificios, pero es también un trabajo muy satisfactorio cuando salen bien las cosas. Andalucía destaca en el extranjero por muchísimas cosas. Hay muchos cantantes líricos, tenores, sopranos, muchos sopranos andaluces que cantamos fuera en el extranjero y llevamos nuestra bandera por todo el mundo. Entonces, eso también es exportar Andalucía, no solo el aceite, el flamenco, que es maravilloso, sino también otro tipo de cultura, que también es riqueza y también engrandece a este pueblo.